En su paso por Santa Fe, el Secretario General de la Asociación Bancaria y Diputado Nacional Electo destacó las obras de la seccional local. Hizo referencia a las paritarias del sector y se refirió a la nueva conformación que tendrá el Congreso a partir de diciembre. El motivo es claro, es tomar contacto con los compañeros de los distintos bancos, acompañar a la seccional. Ayer hicimos un plenario delegado precisamente para explicar e informar que nosotros vamos a tener próximamente el pedido que vamos a efectuar de reapertura de nuestra paritaria para terminar el ciclo de paritaria 2021 y discutir los puntos que quede desfasada la paritaria con respecto a la inflación y que ningún bancario pierda con respecto a la inflación. Y también habría una discusión importante sobre lo que puede impactar en el empleo del trabajador bancario el impacto del avance tecnológico. ¿Qué papel va a jugar la nueva CGT con el triunvirato que se programó hace poco tiempo atrás? Bueno, tiene un papel importante. Lo primero es frenar el avance de algunos sectores o partidos de centro derecha o derecha que impulsan proyectos en el Congreso o en el Parlamento vinculada a la quita de derechos de trabajadores. Por ejemplo, ya se ha presentado uno intentando eliminar la indemnización. Por otro lado, he escuchado candidatos juntos por el cambio decir que para generar empleo hay que pagar la mitad de un sueldo mínimo y que sea una de las formas. Así que como primer medida la CGT va a tener un importante rol que va a ayudar a lo que tengamos que hacer aquellos que tengamos una función parlamentaria en el Congreso con la movilización popular para evitar estos avances. Y también digo, no hay que quedarse simplemente en defender los derechos y hay que buscar incluir nuevos derechos. Creo que si hay una falta de empleo en la Argentina, una de las formas, no la única, sería una discusión sana y razonable como han tenido otros países del mundo y la disminución de la jornada de trabajo. ¿Qué nivel de debate se imagina en el Congreso de la Nación como diputado electo con el eje centrado en los trabajadores? Bueno, va a ser un debate duro, claramente. Es decir, nosotros vamos con la firme convicción, todo el espacio y el arco político del Frente de Todo y particularmente dentro de ese espacio los que somos dirigentes sindicales, como dije, a defender los derechos y a generar nuevos derechos. Creo que hay que dar una discusión por el tema de la jornada de trabajo, su disminución. Y también creo que el escenario político pone enfrente a jugadores complicados. Es decir, cuando uno ve la violencia verbal que ejerce Millet y Esper, sus niveles de provocación hacia el sector de los trabajadores, va a tener que tener mucha templanza y calma a los legisladores nuestros como para poder dar un debate serio, fundado, y que no les permita avanzar en esos proyectos de quita de derechos a los trabajadores.